Voy a buscar al viento con mi canto Quiero que venga pronto, por un rato A navegar, a caminar, a cantar esta canción Voy a buscar amigos con mi canto Voy a buscar amigos, quiero que venga pronto En un barco, cerca del bar, aunque se puede dormir Y al despertar voy a cantar Antes que el cielo se enoje Voy a engañar al tiempo con mi canto Voy a engañar al tiempo, aunque se vuelva tarde Será temprano, esta canción viene del mar Esta canción viene del mar Donde se puede soñar Y al despertar voy a cantar Antes que el cielo se enoje Y al despertar voy a cantar Antes que el cielo se enoje Voy a buscar amigos con mi canto ¡Chau, chau! Gracias por ver el video.